Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. La madre de mi invitado era una fiel creyente. Tenía cáncer etapa 4. Alcanzó su punto de quiebre y quería morir. Ya era demasiado difícil. Debido a la revelación que Dios le enseñó a mi invitado, ella sanó. Enseguida en Es Sobrenatural. Ryan, justo después de volverte creyente, tú debías recibir una cirugía de corazón y lidiabas con eso. ¿Qué pasó? Sí, señor. Temprano en mi vida me volví adicto al alcohol y las píldoras. Y consumí demasiado, tan rápido que causé daños mayores a mi corazón. El interior de mi corazón se inflamaba. ¿Y qué edad tenías cuando eso comenzó? Cuando comencé, tenía alrededor de 13. Y continuó por muchos años, pero finalmente terminé entrando y saliendo de urgencias, teniendo que ser revivido con nitroglizarina. Tuve varios infartos en múltiples veces. Nací de nuevo en noviembre 30 de 1997, y en enero de 1998 fui a mi primera reunión de oración. No tenía idea de lo que era. Y le dije al señor, dije, Señor, no sé mucho sobre ti. Conozco lo básico, pero me dicen que eres sanador y no quiero pasar por esa cirugía mayor. Soy muy joven. Necesito sanar. Y solo me senté ahí y estuve callado por el resto del tiempo. Y luego oí sanado. Es lo que oí, sanado. Y me levanté y di la vuelta y todo el santuario estaba vacío. Y estaba una mujer que me conocía y ella dijo, Ryan, ¿sabes por cuánto tiempo has orado? Dije, no, señora. Ella dijo, tres horas y media. Por Dios. Llamé al doctor, reprogramé todas mis pruebas y en todas las que fallé, las pasé con buenos resultados. ¿Y cuándo te mostró esto? Tres meses después recibiste una llamada que ningún hijo quiere recibir de tu madre. ¿Qué te dijo ella? Así es. En marzo de ese año yo ministraba en un lugar en Virginia y el teléfono sonó. Y era mi madre. Y sentí al instante su congoja y ella dijo, Ryan. Ella dijo, tengo que decirte algo. Ella lloraba y dijo, me diagnosticaron con cáncer. Y era severo en su cuerpo, tanto que la cirugía debía ser de inmediato. Y tuvieron que hacer una masectomía doble y eso. Y les preocupaba que pasara los nódulos linfáticos. Y le dije a mi madre, dije, mamá. Dije, sé que esto es una palabra dura para ti. Y está bien llorar. Está bien llorar. Es solo ahora en este momento. Pero tengo una palabra del Señor. Vivirás y no morirás. Este es un ataque del enemigo. Y le dije, pelearé por ti en esto. Tú saldrás de esto victoriosa. Y una de las cosas que encuentro fascinante es que Ryan en realidad sabía algo más que no le dijo a su mamá. Y por eso es por lo que estaba tan confiado. ¿Qué sabías si a propósito no le dijiste a tu mamá? Muchos años antes de eso, mi hija mayor ahora cumplirá 21. Y ella tenía tres o cuatro años en ese tiempo. Y mi mamá me llamó. Y ella tuvo una serie de sueños todas las noches por varias semanas. Y en el sueño, ella jugaba con nietos grandes. Y había muchos nietos. Y en el tiempo del sueño, solo habían tres nietos en la familia. Así que sabía que eso sería más adelante. Debido a lo que Dios me reveló en enero, supe que había un destino profético sobre la vida de mi madre. Y es por eso que el enemigo intentaba robarle eso. Así que no le recordé a mi madre sobre el sueño. ¿Por qué? Necesitaba que Dios se lo revelara a ella de nuevo. Necesitaba que Dios se lo devolviera en espíritu. No para que yo se lo recordara, sino para saber que el Padre te ha llamado para que veas el cumplimiento. Entonces, a tu madre tuvo los tratamientos que dan con esa clase de cáncer, pero los tratamientos le generaron desgaste. Así es. Debido a lo severo del cáncer, le hicieron quimio y radiación al mismo tiempo. Y le generó mucho desgaste. Pero lo que no anticipamos es lo mucho que afectaría su mente. ¿Y cómo se aprovecharía el enemigo de eso? Entonces visitamos la casa de mis padres. Yo vivía fuera del estado y estábamos ahí. Y de la nada, mi madre se enojó. Ella mide un metro cincuenta y seis, muy pequeña, bella mujer sureña. Se enojó y le gritó a mi padre. Y así no era su carácter. Y ella fue a la habitación y gritó mi nombre. Primero, no estaba emocionado por entrar a esa habitación. Pero entré y no había visto a mi madre sin cabello. A propósito, evité ver eso porque quería estar fuerte para mi madre. ¿Cierto? Y entré ahí y ella se quitó la peluca y se acurrucó en mi pecho. Y ella dijo, Ryan, ya me cansé. Ya no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir. Quiero morir. Necesito morir. Déjame ir. ¿Era lo último que esperabas que ella dijera? Yo anticipé que dijera eso. Y tomé a mi madre. Recuerdo tan vívidamente empujarla por el hombro y dije, mamá, necesito que me escuches como hombre de Dios por un momento y no como tu hijo. Y necesito que sepas que esta no es la voluntad de Dios para tu vida. Si me das cuarenta días para orar y ayunar por tu vida, yo pelearé por ti los siguientes cuarenta días. Y al final de los cuarenta días, si sientes que no puedes vivir, yo oraré por tu vida al cielo. Oraré para que Dios te lleve. Pero déjame pelear por ti. Esto no fue preconcebido. Solo salió de ti. Solo salió. Y lo hice. Ayuné, oré, peleé por mi madre. No te engaño. El día cuarenta, mi teléfono sonó. Y mi madre dijo esto. Ryan, tengo una razón para vivir. Tengo nietos grandes con quienes jugar. Ajá. ¿Recuerdas que a propósito él no dijo eso? ¿Quién le dijo? Debió ser Dios. Devolvió el sueño a mi madre. Y es cuando supe que Dios renovó su mente y restauró esa profecía de nuevo en su vida. Y ella continuó y sigue libre de cáncer desde entonces. Entonces, yo voy a contratarte como coach de vida ahora mismo. Y quiero que le hables a alguien. Quiero que les hables a ellos. Han estado con el doctor y recibieron lo que la Biblia llama un reporte maligno. Y se desmoronan igual que lo hizo tu mamá. Decía. Padre, justo ahora, te pido ahora por cada hombre y mujer que escucha el sonido de mi voz. Llamo a que sus oídos espirituales se abran ahora en el nombre de Jesús. Cancelo todo el ruido de fondo y la distracción que el enemigo envía en su contra. Silencio al enemigo en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo sobre cada hombre y mujer para que tengan oídos para escuchar. Lo que tú expresaste proféticamente sobre sus vidas. Y padre, para el cumplimiento de tus palabras proféticas. Están marcados por tu mandato. Están marcados por tu gloria. Y están marcados por tu unción. Los llamo a manifestarse. Y que se cumplan de forma en que solo tú obtengas la gloria y el honor. Le recuerdo al enemigo ahora en el nombre de Jesús. Que él no tiene poder, no tiene control, no tiene derecho. Revoco su licencia sobre esos sueños, visiones y palabras proféticas sobre su vida en el nombre de Jesús.